Estás escuchando, moviendo el mundo, volumen 1 Venía bien, la cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando respiro más Más, más, dame más, quiero más Movio, pareja, pegate más, 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 dame más Quiero más Movio, pareja, pegate más Mamara, mamara, yeah, cuando le pido más Barbaja, DJ, Cristo DJ, Incesio La conocí En el medio de la pista vino Don Demir Cómo se mueve, haciendo morir La cosa más sexy que podría existir Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más, 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 dame más Quiero más Muvio pare, pégate más, 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 dame más Quiero más Muvio pare, pégate más Yo me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando La subo de rango, si me enloquece bailando Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacúdelo, es el comando Bailando, electramando, da más reflejo, sigue calentando Que suba, suba la temperatura Porque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Más, más, dame más Quiero más Muvio pare, pégate más Más, más, más Dame más Quiero más Muvio pare, pégate más Uh, uh, uh Bambara Uh, Bambara Yeah Cuando le pido más Uh, uh, uh Felicidades Cuando le pido más Cuando le pido más Cuando le pido más